Música Yo soy el arco flamencante Campeando escondiendo Los de la bella venceré Viviendo, promoviendo Y mientras hay algo en el mar Andando, andando, diciendo Música Yo concordo en Mexicali En Panay, Sinaloa En Durango y San Anteca Música 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 Cuando apenas era un peón Me seguí dos cosas que van Me tiene un antro condona En el infuatro largo lado Arriba los dos terrenos Frente dos de marihuana Música 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 En la cárcel de Andalucía se muestra mucho sabiduría, por dos años no sufriré, pero espero que no se me parezca, que ya no se encarga a mi lado. En la cárcel de Andalucía se muestra mucho sabiduría, pero no se me parezca, que ya 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 no se me parezca. ¡Gracias!